Vecinos de la torre del centro poblado Pintadito reclaman a las autoridades departamentales y de OCE el pésimo servicio de agua potable que sufren hace años, por el cual abonan como todos los ciudadanos de bien de nuestra ciudad. El problema del agua es todos los días, todos los días se reclama a OCE, a Montevideo, ahí por un día o un par de horas se acomoda, después aparece toda el agua de vuelta. Todos los días el mismo problema. ¿Hace cuánto tiempo ya que viene este problema? Hace 100 pasos largos ya, mucho tiempo. ¿Respuesta ninguna? La respuesta es bien poquita, casi nada. ¿Políticos, OCE, nadie responde? No, nadie responde por nada acá. Y también, el problema del agua siempre va a ser así, se puede llevar un depósito, colocan un poco y se va el agua. Ahí está el problema. ¿En algún momento tienen agua o viene de vez en cuando? Aún va a atacar unas gotas, salir a poquito, pero no va a dar para llenar el tanque. ¿Cuántas familias hay acá? Una de las familias, todas las casas, pasos vecinos, muchos nos dan la cara, aquí hay un poco, un poco, pero bueno, pero estamos acá presentes por lo menos para pelear por esto. ¿Hay muchos niños también en la zona? Es claro, los niños, cantidad de niños y la que tienen que bañarse, el agua es todo. Sin el agua no se vive, pero ¿sabes acá consumo? ¿Cobrar? Eso están. Saben todo, lo primero que hacen. ¿Priar el agua? No sé, consumo, ¿qué sacan? Pagan contador. Pagamos todo. Llega el mes y está. Si no pagan, cortan. Claro que cortan. Ponen los maquines y cortan. Claro. Así que ya recurrieron a OCE, ¿no hay respuestas en el momento? No, directamente como te digo, acá queda todo bajo el tapete y se tapean, que ahí queda todo. Ahí se termina todo. Una vecina acá. ¿La comisión de vecinos, ¿haben hablado con ellos? Sí. Unos cuantos, una cantidad de veces, pero aquí queda todo tapado, como les dije, y así sigue el asunto. ¿La comisión actual también, no le dio respuesta? No le dan tampoco. No le dan respuesta ninguna. Cortan el agua y ahí quedan sin bañarse la gente y este es como un mes que no se bañan, no sé, no. ¿En el caso de ustedes, cuántos años hace que vive aquí? Veinte años, por ahí. ¿Y siempre hay problema de agua? Siempre hay problema de agua, siempre. ¿No hay un día que venga el agua bien? ¿Son todos los días? Pensé que venía por acá. Un día que haga agua con fuerza es difícil. Es todos los días. Y siempre fue así. ¿Las 24 horas? Eso sabe muy derechito con lo que estoy hablando ahora, si se escucha o están viendo que es cierto. Así que, los 24 horas sí. ¿Y juntamos reuniones todos los vecinos acá? ¿Valentina ha venido o no? No, Valentina nunca dio la carga, nada acá. ¿Ningún político? Ningún político, ¿no? ¿Político? ¿Para qué hablan político? Soy vecina acá también, en la zona. Y estamos acá, lo que estamos acá somos pocos, pero necesitamos. Necesitamos porque el agua es todo para nosotros y llega, todos trabajamos acá y llega la hora de, llegamos del trabajo y no hay agua y yo tengo dos niños chicos, tengo dos niños chicos y necesitamos el agua. A ver que alguien mueva, que alguien se mueva porque no tenemos ayuda de nadie, de nadie, somos solo nosotros. Si no es un vecino que vas a la casa de un vecino y pedís una terrina de agua, vos no tenés agua para dar para tus hijos. Es una poca vergüenza, yo me siento indignada porque necesitamos ayuda. Y es todos los años, yo hace nueve años que vivo acá, nueve años que vivo acá y todos los años el mismo problema. Y hay gente que, tenemos una vecina acá que se movió, que juntó firma y cosas que ahora no está presente. No sé por qué no está presente, pero capaz debe estar trabajando, sí. Sí, entonces está, es la única que se movió, porque no tenemos ayuda de afuera, de la gente, de la política y Valentina, y que tiene que dar la cara, porque por los pobres digo yo, no. En tu caso que tenés niños se ve complicado la falta de agua, ¿no? Sí, se ve complicado, sí, porque ellos van a la escuela y hay días que faltan porque no se bañan de noche para el otro día, ni al otro día hay agua para bañarse, para ir a la escuela, faltan a veces porque es por el agua, ¿no? Porque no los quiero llevar. Pero hay agua ni para cocinar. No, no, a veces ni para cocinar, tengo que ir a pedir, si el vecino tiene, te da, si no tiene, tienes que ir a alguna casa que tenga para que te dé un poquito, ni que sea para, es una poca vergüenza.